¡Buenas tardes! En este lugar es que representa para todos los residentes un lugar tan especial que es la Casa de los Trabajadores y que sin lugar a dudas es el lugar donde más trabajadores de General Rodríguez se emplean, ¿no? Porque es uno de los gremios más importantes, por supuesto, es intermedia a ninguno de los otros porque creo que todos los gremios que nos queda el Trabajadores de nuestra localidad hacen un enorme esfuerzo para mejorar sus condiciones día a día pero bueno, sabemos que ellos también lo hacen muy bien y la verdad que es maravilloso poder estar acá Siguiendo un poco los agradecimientos a todas las organizaciones que día a día nos acompañan y que han puesto, y que sin lugar a dudas comparten nuestros sueños que han puesto sus sueños en este colectivo para construir un gran sueño que es un sueño colectivo y que sin lugar a dudas es aportar desde nuestro lugar lo mejor para General Rodríguez y quiero hablar con esto, nosotros no tenemos enemigos políticos nosotros tenemos bien claro quienes son los enemigos de nuestro modelo y de nuestro proyecto nosotros tendremos circunstanciales adversarios pero aquellos compañeros que decidan y que decidan políticas y que sin lugar a dudas tiendan a mejorar las condiciones de nuestro pueblo sin lugar a... nosotros también vamos a estar de ese lado no es que estamos diciendo acá que los enemigos son nosotros los compañeros que tienen otras ideas y demás son los enemigos de nuestro proyecto y esto lo tenemos muy claro y hay que dejarlo hoy establecido porque nosotros a veces vemos en los discursos de otros compañeros en las presentaciones de otros compañeros y nos definen como eso y nosotros simplemente lo que queremos es construir el colectivo trabajar en forma conjunta para la sociedad rodriguense y creo que hoy hemos demostrado en esta sucesión de mesas que se han dado donde se han debatido los diferentes temas y como decían acá los compañeros sin venir a plantear todo desde arriba que tantas veces hemos cuestionado eso con un discurso armado, con líneas definidas y como marcando los caminos y los senderos por donde la comunidad tiene que ir hacer el camino inverso a ver, pongamos los temas sobre la mesa, discutamos cada una de las diferencias que tenemos y créanme que eso seguramente va a ser el mejor producto y sin lugar a dudas son ustedes quienes hoy tienen el poder de poder decidir quienes quieren que lleven adelante esas políticas que nosotros pronunciamos o que tanto hemos defendido durante estos últimos 10 años a quienes nos ha tocado vivir en los 90 yo soy uno de ellos yo soy un hijo de padres trabajadores hoy cuando venía hoy cuando venía para acá digo, importante tener un buen contacto en el cielo porque parecía que iba a venir una lluvia terrible y sin embargo sañó el sol y queríamos ver y queríamos ver que por estas cosas de la vida quienes no tenemos a nuestros padres en el caso particular de mi viejo le había pedido mucho que este día sea un día sorial y que realmente porque es importante que en todos los inicios las cosas nos salgan bien al menos las que podemos manejar nosotros pero las que se nos escapan como el ritmo, la lluvia o el sol hay que pedir algún contacto que no es una mano así que gracias viejo por el día de hoy